¿Cómo están amigos de Esperanza y Caballos? Recuerden, este 28 de julio por ahí se lleva la boda de oro y la otra boda de oro ahí del señor, ahora sí que Agumaro y la señora Narci por ahí en el abogaje de Sánchez, Guadalcázar salió y foto así. Y recuerden, por ahí habrá una cabalgata con las dos en febrilla saliendo partiendo ahí de Ábrego. Y bueno, la misma será por ahí que se llevará a cabo ahora sí que la iglesia, el sagrado corazón de Jesús y ahí de la comunidad del abogaje. Y en la comida hubo un cambio, por ahí no vamos a regresar a ahora sí que el equino, por ahí que al rancho de Ábrego al rancho de Ábrego, por ahí donde se llevará la comida y el baile por la techubre, porque si llega a llover pues ahí vamos a estar cómodamente. Y recuerden, en la comida, en la comida por ahí estará amenazado también el mariachi México vive. Y también en la comida estará el conjunto Alegres del Bravo. Y ya por la noche vamos a grabar algo que nunca hemos, ahora sí que he tenido el gusto de estar grabando en vivo y todo. Ahora sí que será una tocada Encuentro de Poetas donde por ahí estará Tali Díaz y los días de entre años. Llegando al guerrero incansable Al que vela y veló por su hijo Al que siempre al lado de mi madre Ha sabido ser padre Y por otro lado estará Fidel Cruz y sus bapangueros. Pues bueno, nos vemos este 28, 28, 28 de julio por ahí en el aguaje de Sánchez Balcán donde nos conocí, en la boda de oro con el señor Humaro y la señora Narcán. Dios los diga mucho y a todos los días. Y a todos los días.